Sección 16 de Cuentos de las Montañas Bresley Todo por su amor lo hice, y ella, falsa, me olvidó. Libré a Dumení, di muerte al jefe de Taranmos, aun cuando por ellos tuve provecho y reputación. Cuánto lamento el fracaso, di el rudo golpe en honor de aquella que me engañaba, no de los hombres del Mos. Taranmos. Una de las muchas desgracias de nuestra vida en la India es la falta de atmósfera para la pintura. Las medias tintas no pueden tomarse en cuenta, apenas existen. Los hombres se destacan en crudo, descarnados, sin matices que le rebajen o eleven. Trabajan concluyendo por creer que no hay nada más que su trabajo, ni nada que a ese trabajo se iguale, y que ellos son realmente los ejes sobre que gira toda la administración. He aquí un ejemplo de estas opiniones. Un escribiente mestizo estaba encargado de ciertas formalidades en la pagaduría, y un día me dijo, ¿sabe usted lo que sucedería si yo añadiera o quitara una sola línea de esta hoja? Y con aire descopilador añadió, se desorganizarían los pagos del tesoro en toda la jurisdicción del círculo presidencial. Medite usted en ello. Si los hombres no abrigaran estas ilusiones respecto a la importancia capital de sus propias obras, supongo que acabarían por suicidarse, pero tales debilidades fastidian, sobre todo si el que las oye es reo del mismo pecado. La Secretaría, por su parte, cree que procede bien cuando a un empleado del Ejecutivo recargado de trabajo le pide que haga un censo de los gorgojos del trigo en un distrito de cinco millas cuadradas. En otro tiempo servía en el Departamento de Negocios Extranjeros un hombre que había consumido la mitad de su vida en él y era corriente oír decir a los empleados más modernos y menos respetuosos que le juzgaban capaz de relatar al revés, mientras dormía, el libro de A. Chilson, Tratados y Contratos de Donación. Lo que este hombre lograba con sus acumulados conocimientos solo el secretario lo sabía y naturalmente no iba a publicarlo. El nombre del empleado era Bresley y había entonces un shibbolet en Sinla que afirmaba que Bresley conocía más que ningún ser viviente todo lo que relacionaba con los estados centrales de la India. El que no participaba de esta opinión era considerado como hombre corto de alcances. En nuestros días, hallar quien se jacte de conocer los misterios de la vida íntima de las tribus establecidas más allá de las fronteras es cosa corriente, pero en los tiempos que vengo haciendo referencia se miraban con mucha atención los estados centrales. Se les llamaba focos, factores y otras cosas no menos importantes que estas. Las maldiciones de la vida en la India agobian mucho. Cuando Bresley alzaba la voz tronando contra tal o cual error, el departamento de negocios extranjeros enmudecía. Solo los jefes desnegociados se permitían repetir las dos últimas palabras de sus juicios acogiéndolas con un sí-sí y creyendo que de esta suerte ayudaban al imperio a hacer frente a contingencias políticas muy serias. En las mayores empresas, uno o dos hombres lo hacen todo, mientras los demás sentados cerca de ellos charlan y charlan hasta que la cosa está madura y a punto de poder comérsela. Únicamente Bresley trabajaba en la oficina de negocios extranjeros y se advertían en el signo de flaqueza entonces para mantener sus energías y a fin de que pudiera cumplir sus deberes, los hombres le elogiaban grandemente poniendo por las nubes su compañerismo. No necesitaba adulaciones porque era de buena pasta, mas las que recibía le afirmaban en su creencia de que nada era tan absoluta e imperativamente necesario para la conservación de la India como Bresley, el hombre del departamento de negocios extranjeros. Acaso hubiera otros de valía, pero el más conocido, más ensalzado y que más confianza inspiraba era él. Había en aquel entonces un virrey que sabía amansar a los grandes y animar a los chicos manteniendo así bien niveladas las filas. Este virrey hizo llegar hasta Bresley la opinión que tenía formada de él que era la de todos a pesar de que los hombres están hechos de tal forma que los elogios de un virrey les descomponen como aconteció una vez que ahora no viene a cuento. Toda la India conocía a Bresley de nombre y sabía que estaba empleado en el directorio de Tucker y Spink pero escasamente 50 personas le conocían personalmente o se preocupaban de lo que hacía y de sus especiales méritos. El trabajo le absorbía de tal modo que no tenía tiempo de cultivar más amistades que la de los árboles genealógicos de los difuntos Raskput en cuyos escudos había manchas de agir. Bresley había sido un buen ayudante del colegio de Heráldica si no hubiera tenido la desgracia de ser un bengalés de orden civil. Un día durante el tiempo que abandonaba la oficina para irse a almorzar una tremenda perturbación se apoderó de él. Le avasalló. Le entonteció. Le dejó estático como si se tratara de un chico de escuela. Contra toda razón con loca imprudencia por verla un solo instante se enamoró de una muchacha rubia y frívola que acostumbraba correr por el paseo de Sinla en un potro listado noble y fogoso llevando una gorra de terciopelo azul igual a la de los jockeys encasquetada hasta los ojos. Se llamaba la chica Tilly Benner era deliciosa y se apoderó del corazón de Bresley al galope corto. El alma del departamento de negocios extranjeros comprendió al verla que no le conviene un hombre vivir solo aun cuando tenga en los cajones para hacerle compañía la mitad del archivo de su oficina. Todo Sinla se rió al saber la noticia porque Bresley enamorado resultaba algo ridículo. El hombre hizo cuanto pudo porque la joven se interesase por él o mejor dicho por sus trabajos y ella con la maña de las mujeres se esforzó en aparecer entusiasmada con lo que a espaldas de su amante llamaba los gajes de Mr. Bresley. La chica pronunciaba las R de un modo encantador. Tilly no entendía una J de todo aquello pero hacía como si lo entendiera. ¿Cuántos hombres han cazado víctimas de errores como el de Bresley? La providencia sin embargo protegía al empleado que estaba verdaderamente atónito al ver la inteligencia de Miss Banner. Más se hubiera asombrado todavía de haber oído las observaciones privadas y confidenciales de la joven respecto a las visitas que le hacía. Bresley tenía unas ideas particulares acerca del modo de galantear a los muchachas. Decía que el hombre debe poner a los pies de ellas en forma reverente los mejores productos de su ingenio y de su carrera. Si no estoy equivocado Ruskin ha escrito algo parecido a esto en alguna parte pero en la vida ordinaria algunos besos son la mejor medicina y ahorran tiempo. Un mes después de haberle entregado el corazón a Miss Banner y cuando como en consecuencia natural de esto trabajaba más activamente que nunca la idea de escribir el gobierno indígena en la India central surgió en su cerebro y le llenó de júbilo. Esto debía ser según el plan que había trazado una gran cosa la obra de su vida el más real y más comprensivo examen del asunto más interesante escrito con todo el conocimiento especial y sabiamente adquirido por él en el departamento de negocios extranjero un regalo digno de una emperatriz. Pensando en ello dijo a Miss Banner que iba a pedir una licencia y que a su regreso esperaba traerle un presente proporcionado al mérito de ella ¿le esperaría? Bresley ganaba 1700 rupias al mes y por eso se puede esperar un año además la madre de la joven le ayudaría a que esperara. En vista de esto el empleado obtuvo licencia por un año y con todos los documentos de importancia que pudo coger rellenó un baúl y partió para la India central abrazada la cabeza con su gigantesco pensamiento empezó la obra en el país que trataba de describir el despacho de tanta correspondencia oficial había le convertido en un trabajador frío insulso helado y no vio que hacía falta en su paleta la brillante luz del espléndido color local color que los simples aficionados no pueden manejar sin peligro. Dios mío cuánto trabajo cogió a los rajabs los estudió a través de las nieblas del tiempo y aún más allá de esas nieblas con sus mujeres y sus concubinas trazó fechas y contrafechas genealogías dobles y triples comparó anotó enlazó mezcló ensartó ordenó seleccionó dedujo hizo calendarios y les deshizo durante diez horas al día y por méritos de la inesperada y nueva luz del amor que le iluminaba convirtió a su antojo aquellos huesos ya calcinados de la historia y aquellos asquerosos recuerdos de crímenes en cosas propias para llorar o para reír su corazón y su alma estaban en los puntos de la pluma y penetraban con ella en el fondo del tintero durante doscientos treinta días con sus respectivas noches se vio dotado de una compenetración tal con sus personajes de una clarividencia de un humorismo y de un estilo que su libro fue todo un libro puede decirse que había depositado hasta la última esencia de sus vastos conocimientos en él pero la poesía el tejido apropiado para despertar el sentimiento humano son ajenos a todo conocimiento especial dudo mucho que si Bresley hubiera soñado entonces la recompensa que le esperaba hubiera visto morir sus ilusiones trabajaba no por él sino por Tilly Benner frecuentemente los hombres realizan sus mejores y más ignoradas obras en beneficio ajeno además y aunque esto no tenga nada que ver con el presente cuento en la India donde todos nos conocemos se puede ver a los hombres arrastrados fuera de las filas por las mujeres que le dominan y enviados a buscárselas solos como puedan el hombre es juicioso una vez que ha partido sigue adelante pero el de poco valer tan pronto como la mujer deja de interesarse en sus éxitos y de considerarles como un tributo rendido al poder que ella ejerce ingresa de nuevo en las filas y ya no vuelve a hablarse de él Bresley regresó a Sinla cargado con el primer ejemplar de su libro y ruborizándose y tartamudeando se le presentó a Miss Banner la joven leyó algunas páginas y he aquí su juicio verbal oh el libro de usted el libro todo él se refiere a aquellos ojibles cajaps no lo he entendido el pobre autor se quedó hecho pedazos triturado no exagero ante la frivolidad de aquella muchacha y todo lo que con voz muy débil pudo decir fue pero esta es mi magnum opus el trabajo de toda mi vida Miss Banner que no sabía lo que significaba magnum opus sabía en cambio que el capitán Carrington había sido el vencedor en tres carreras durante la última gincana Bresley no pidió ya que le aguardase por más tiempo tenía el hombre bastante sentido común para no llegar a tanto la reacción vino después de las tensiones de un año y el empleado volvió a su oficina y a sus jajás a sus complicaciones a sus anuncios y a sus informes escritos que hubieran sido caros dando por ellos 300 rupias al mes se atuvo a la crítica de Miss Steele Banner lo cual prueba que la inspiración creadora del libro era puramente transitoria e independiente de su voluntad sin embargo no tenía derecho a arrojar en uno de los pantanos de la montaña cinco enormes cajones traídos con grandes gastos desde Bombay y llenos del mejor libro de la historia de la India que se haya escrito jamás cuando algunos años después y antes de retirarse hizo al moneda estaba yo revolviendo en su biblioteca y por casualidad tropecé con el único ejemplar que había del gobierno indígena de la India Central el mismo que Miss Banner no pudo entender estuve leyendo en él sentado sobre un baúl de piel de mula hasta que la luz se extinguió y entonces le dije que pidiese por el libro lo que quisiera leyó por encima de mi hombre algunas páginas y como hablando consigo dijo tristemente ¿cómo demonios pude yo escribir una cosa tan buena? y dirigiéndose a mí añadió tómele usted y guárdene forje uno de sus cuentecillos sobre el origen de este libro ¿acaso? ¿acaso? ¿no se escribió más que para darle a usted asunto para un cuento? recordando lo que Brasley había sido en otro tiempo aquella frase me conmovió creyéndola en la más amarga que un autor haya podido emplear al juzgar sus propias obras fin de la sección dieciséis y ¡no ! ! ! ! ! ! ! Gracias por ver el video.